Amanecié en la calle 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 Y ahora es Profesionales de la Música Grupo Extractor Ay, yo te quiero saber, saber, negra, cielo, de amor Ay, yo te quiero saber, saber, negra, cielo, de amor Ay, yo te quiero saber, negra, cielo, de amor Ay, yo te quiero saber, negra, cielo, de amor Ay, yo te quiero saber, negra, cielo, de amor